¿Cómo están amigos, pelas y caballos? Pues bueno, este 5 de enero por allá andaremos grabando lo que es en Elegido la Laguna de Tula, Tamaulipas la boda de Jessica y Misael y pues bueno, a eso de las 10.30 de la mañana será la misa en la iglesia San Antonio de Padua de Tula, Tamaulipas a eso de las 3 de la tarde nos vamos a trasladar lo que es Elegido la Laguna de Tula, Tamaulipas donde ahí será esa rica comida de rancho y esa barbacha de pozo, este asadito que no puede faltar y donde por ahí estará tocando Tormenta del Norte y por eso de las 6 de la tarde por ahí estará empezando el bailongo donde estará por ahí Artenio Peña Jr. y su tráiler Y por ahí también estará amenizando Francisco Córdoba y su esfuerzo norteño donde están los volcanes recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas su gel antibacterial Dios me los bendiga mucho y ahí nos vemos grabando la boda de Jessica y Misael en Elegido la Laguna de Tula, Tamaulipas este 5 de enero Dios los bendiga mucho y arre porque nos faltan